¿Qué más? ¿Dónde hay más inglés? Quiero más inglés ¿Listo para jugar con Puppet? ¿Listo o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, bro? ¡Concidme! 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 ¡Estoy jugando Puppet! ¡Plain Puppet! ¡Friends! ¡Friends Puppet! ¡Estoy jugando Puppet! ¡Puppet! ¡Concidme! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale Puppet! ¡No vale! A ver, gente, está activado. Hoy sí está activado estos subtítulos en cara ¿Cómo en español y no funciona? ¡Carajo! Lo que hay es estar, ¿no? Gente, ¿alguien sabe la contraseña? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, no! ¡Saque, Ricolino, Miguel Ángel Zapata! ¡Oh, no! ¡Allá está el cassette! ¡Allá está el cassette! ¡Allá está el cassette! ¡Saque, Ricolino, el ILC dejó 20 estrellitas! ¡Deja de hacer eso a tu izquierda! ¡Tienes un portón enorme como tu pete! ¡O solo tienes que jalarlo y ya! ¡Piensa, Pechato! ¡Razona, Sonso! ¡A qué! ¡Soy un burro! ¡Soy un burro! ¡Soy un burro! ¡Por suerte soy guapo! ¡Hinchando su madre! ¡Que si no me quise hacer una rinada! ¡Soy un burro! 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 ¡Hinchando su madre! ¡Suscribox! Hola, bebé. ¿Al quién estás conmigo? ¡Téclair! ¡Yo soy tuininI... ¡Hinchando su madre! ¡Hinchando su madre! ¡Donde? ¡Hinchando su madre! ¡Ah! ¡Concha de tus putas! ¡Mira, huevonazo! ¡Retita de tu tío! Niño, nadie dispositivo kalian! ¡Huevonazo! ¡ drink! ¡Huevonazo! 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 Uy, ¿qué hora? Puta de su madre Gente, es que mi corazón Mucha cafeína, gente, me he metido, weón Mi corazón está que palpita, weón Oye, qué puta, qué esa huevada Así da miedo, mano, yo pensé que era un maldito Puta, un maldito Con chasuma de elmo del carajo Pero es un desgraciado, weón Acá sale, acá sale Acá sale Oh, mierda Oh, mierda Más contra mí Acá creo que aparece No me dejaba avanzar, weón Azúcar, Nicolino, Brian, José, CQ Dejo 30 estrellitas Gracias Puta y sale un dotita Quiero reírme antes de ir a la chamba Un dotita quieres beber Pero si llevamos gente a 5,000 acciones Ya falta poquito No me dejaba No me dejaba ¡Me asusta! Vas a estar pánico Corre perra, corre Hermano, está difícil, weón Está difícil, hermano Está difícil, hermano En las costas se ha adivinado Está difícil, weón Está un poquito difícil, weón No le das por tener la leche de ese monstruo En su anexo, weón Sin dotas no tienes víbor Dice Gente, son las 5 de la madrugada ¿Qué chucha va a tener víbor? 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.